Muy bien, bueno esta mañana tenemos, bueno tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra y quiero partir, espero contando esto y tú puedas identificarte yo no sé si alguna vez tú fuiste a algún restaurante de repente o a un patio de comidas, tenemos no sé el Mega, el Multicine arriba y tenemos lugares donde uno puede de repente escoger entre diferentes opciones pizza, pollos, un plato de comida, hamburguesa, no sé y tú vas y adquieres, tú pasas y compras, no sé, deme un combo de esto deme unas alitas, deme una hamburguesa o deme una pizza en algún caso y tú pagas y te dan un recibo, tú tienes un recibo y hay ciertos lugares donde te dan una cosita así como esta así una banderita, dice llévesela a su mesa y el mozo va a llegar con su pedido así que vas a tu mesa, te sientas y ahí está ahí está tu pedido, ahí tienes tu banderita, número 52 y estás esperando que en algún momento el mozo llegue con la bandeja de la pizza y ahí tú tengas así que la banderita dice que tú has hecho un pedido has pagado por ese pedido y estás esperando y llegará en un momento en que la pizza llegará de repente, no sé, pasan los minutos alguna vez, tal vez te pasó que pasan los minutos no pasa nada, no llegan de repente a veces uno ve que aquellos que pidieron después de nosotros reciben, ¿verdad? y dice, oye, pero ese era el 55 y ya tiene su comida, nosotros el 52 así como que pasó algo y uno pregunta, va de repente ahí al mesón dice, señorita, aún no llega mi pedido ¿qué número es el 52? y tiene un recibo, dice a veces sí, 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 uno saca el recibo de repente ahí está y muestra el recibo, dice ah, oye, ¿verdad? y la señorita a veces te hace el servicio de apurar miren, el pedido 52 aún no ha salido ya hemos despachado a otros pero este no todavía y llega un momento en que, bueno, al final pues obviamente todos tenemos la pizza sobre la mesa ¿saben? con este ejemplo quiero hablarte acerca de la fe quiero hablarte de la fe esta mañana porque el próximo sábado vamos a tener nuestro culto o nuestra noche de acción de gracias y lo hemos llamado es por fe es por fe es por fe todo lo que nosotros podamos recibir yo estoy sentado ahí en la mesa con mi banderita número 52 esperando que en algún momento llegue mi pizza y esta banderita está certificando que yo estoy esperando algo y es así que la fe como dice Hebreos capítulo 11 dice es una convicción dice es una certeza no es algo vago no es que tú puedes entrar a un lugar sentarte al patio de comidas y sentarte y esperar que alguien te haga llegar algo no, no pasa eso tiene que ocurrir algo que es pagar por el producto por una pizza te dan la banderita y te sientas ok ahora el recibo es una prueba de que tú pagaste hiciste todo lo necesario para recibir ese producto en este caso una pizza y saben que la palabra de Dios dice que Jesucristo pagó por nosotros allí en la cruz el recibo de nuestra fe de nuestro esperar está en su palabra y en aquello que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz Él dio su vida por nosotros en la cruz recuerda que Juan 3.16 dice de tal manera amo Dios este mundo a este mundo dice que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea dice no se pierda no más tenga vida eterna oigan eso es algo que nosotros creemos que tenemos la certeza yo tengo la certeza que tengo vida eterna a partir de entregarle mi vida a Jesucristo y mi fe mi banderita lo dice no esta banderita está declarando que yo ni cree y por eso es que del otro lado de la banderita dice es por fe es por fe que estoy esperando que todo lo que Dios tiene para mi vida pueda llegar a mi vida sabemos que la fe es aquello que nos introduce saben cuál es la moneda en el cielo en nuestro país tenemos el boliviano Estados Unidos el dólar en Europa está el euro saben en el cielo la moneda se llama fe se llama fe yo recuerdo hace varios años cuando teníamos los teléfonos públicos esos de cotel que estaban en la calle y había una persona un no vidente o sea una persona ciega que estaba ahí sonando la latita y tenía unas fichas y tú tenías que comprar la ficha pero de repente en algún momento yo a veces de juguetón de repente yo a veces levantaba el auricular y llamaba o sea de repente el número conocido o de repente por molestar uno a veces y sonaba ring o sea está sonando ring y la otra persona levantaba el teléfono y en ese instante como no había moneda ahí se cortaba pero si tú ponías una ficha y llamaba y llamaba y llamaba del otro lado levantaban en ese instante la ficha entraba y había comunicación saben la única manera de poder tener comunicación con el cielo es a través de de fe es por fe que somos más que bendecidos es por fe que tengo la promesa de vida eterna alguien podría decir pero tienes algún papel firmado un documento de parte del cielo de parte no, 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 no tengo pero el recibo la palabra de Dios declara que yo soy un hijo de Dios amén así que partiendo con esto quiero que vayamos a Hebreos capítulo 11 versículo 13 la nueva versión internacional voy a tomar las primeras cuatro palabras de este versículo dice por la fe entendemos por la fe entendemos miren la fe no es una cuestión abstracta no es solamente un sentimiento así como que si tengo fe pero mañana no tengo fe a veces con algunos pasan y tal vez te ha ocurrido que de repente hay días que uno tiene la fe pero así incomovible pero hay otros días que como que no hay nada de fe en nuestra vida pero la fe más allá de solo ser una sensación un sentir de repente es una convicción es un entender aquí dice es por la fe que entendemos y sabes por qué ocurre eso porque hay una revelación de parte del Espíritu Santo sobre nuestras vidas Juan capítulo 3 Jesús hablando con Nicodemo dice es necesario que tengas que nacer de nuevo para ver dice y luego Nicodemo dice pero cómo es eso cómo puede un hombre ya viejo volver al vientre no le dice tienes que nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios y Nicodemo no entendía así un janigua de repente más o menos como dicen algunos este es un janigua no entiende nada pero miren y Jesús le dice oye pero siendo tu maestro porque era un hombre un entendido se supone que debería entender eso y dice cómo no entiendes dice porque el que es nacido del Espíritu es como el viento dice que tú no sabes de dónde viene ni a dónde va dice así que para poder entender el reino de Dios para poder entrar al reino de Dios para poder ver el reino de Dios tú tienes que nacer de nuevo como dice Juan capítulo 3 de hecho el anterior fin de semana hubieron personas que murieron espiritualmente no murieron físicamente ya no se asusten ya murieron a este mundo fueron sepultadas su vieja naturaleza para levantarse como nueva criatura en Cristo Jesús y eso es lo que pasa con el bautismo en agua tú mueres a toda relación con las tinieblas tu vieja naturaleza es tapada dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas han quedado atrás dice y te levantas como una nueva criatura es ahí que el Espíritu Santo viene a morar a tu Espíritu y el apóstol Pablo dice que es ese Espíritu que viene a declarar a nosotros que somos hijos de Dios y por esa razón podemos decir Abba Padre amén así que la fe no solo es una sensación no solo es un sentimiento que viene que va no es un entender es una convicción no Romanos 10.17 Romanos 10.17 dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de Dios no dice porque hemos oído sino por un oír está hablando en presente saben el énfasis está en un oír constante continuo el primer día que viniste al Señor probablemente la primera vez que escuchaste esta palabra que trajo vida que abrió tus ojos a un entendimiento de Jesucristo miren a partir de ese día debe haber un oír constante oír oír domingo martes miércoles jueves en la mañana en la noche en el trabajo un oír constante dice del mensaje de Cristo es algo presente no es algo que solo ocurrió miren yo nací un 15 de abril del año 72 pero a mis 16 años un año 88 nací por segunda vez ya pero no es que ese año 88 fue la vez que oí y después ya no pasó nada más no en el transcurso del 88 hasta este año 2021 tiene que haber un oír constante para que nuestra fe tome peso para que no seamos unos debiluchos enclenques en nuestra fe dice que nuestra fe viene por el oír constante de la palabra del mensaje de Jesucristo ¿te ha pasado alguna vez que de repente leyendo la Biblia o escuchando un mensaje o en una circunstancia como esas ves que un versículo como que cobra resalta en tu corazón y en tu mente de repente antes lo habías leído pero hay un momento en el cual oye como que cobra sentido wow oye este pasaje lo he leído cuantas veces de repente pero ahora como que cobra fuerza relevancia en mi vida es esa revelación de parte del Espíritu Santo dice segunda Corintios 3.6 al final de este versículo dice el Espíritu da vida o sea este entender que he partido hablando en Hebreos 11.3 por la fe entendemos es una fe en la cual el Espíritu Santo te hace entender el poder de Dios la presencia de Dios y todo lo que Dios pueda hacer necesitas entender por supuesto que sí y eso lo hace el Espíritu Santo recuerda lo que Jesús dijo Él vendrá y los llevará a toda verdad dice les hará recuerdo de mis palabras además será el consolador el animador el paráclitos de cada uno de ustedes es a través de este proceso de revelación y del ejercicio de nuestra fe que nuestra mente finalmente logra entender lo que Dios puede hacer ok esa es mi introducción ahora entro al mensaje miren Hebreos 11 es un relato de hombres y mujeres que por la fe dice hicieron algo por la fe dice Abel presentó un mejor sacrificio que su hermano por la fe dice que los padres de Moisés lo preservaron de la muerte por la fe dice que Noé construyó el arco y salvó a él y su familia por la fe Abraham dice que tuvo un hijo prometido por Dios todos no por la fe los fueron movidos a hacer algo la fe siempre te va a llevar a mover a hacer algo verdad y es como que oye no recibiste la pizza ves que otros están recibiendo y dices oye pero tengo mi pedido tengo mi recibo no estoy sentado de balde tengo mi banderita número 52 y estoy esperando así que me muevo y cuando no recibo que hago voy a reclamar de repente digo por favor mi pizza estamos esperando ya nos morimos de hambre todo el mundo tuvo su pizza menos nosotros la fe siempre te va a llevar a hacer algo la fe no es estática la fe no es de un solo día ni tampoco es estática dice que nuestra fe debe estar acompañada de obras de obras no nuestra fe no puede estar muerta ya con ese con eso con ese poco más de introducción quiero animarte a que tu fe sea dinámica dinámica que hagas algo al respecto y hoy quiero hablar de dos ejemplos en la biblia de dos situaciones en las que Jesús obró a través de la sanidad y el primer ejemplo está en Marcos 10 47 relata el encuentro entre Jesús y Bartimeo este era un ciego dice y cuando Jesús llegó a su ciudad Jericó dice y el hombre oyó porque este era un hombre ciego no vio a Jesús no pudo ver sus señales ni milagros pero si escuchó del poder de Jesús este hombre dice que cuando escuchó y se dio cuenta que la gente venía y seguramente preguntó que está pasando porque hay tanta gente y alguien dijo si es que Jesús está viviendo así que dice que él comenzó a gritar Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí dice que la gente comenzó silencio oye no molestes al maestro y todos estamos detrás de él y tú andas gritando y él dice que comenzó a gritar más lee el relato hasta ahí dice que comenzó a gritar Jesús hijo de David hasta Jesús hasta que Jesús lo escuchó a ver a ver dice quien anda gritando es un ciego de esos que anda por ahí porque no lo traen lo trajeron dice delante de Jesús lo llamó y le preguntó que quieres que haga por ti y de repente alguna vez escuché es como que oye era obvio pues era obvio seguramente al ciguito lo trajeron de la mano no pudo llegar por su propia cuenta lo pusieron delante de Jesús este es un ciego y lo que espera claro es una sanidad en la vista y Jesús le pregunta que quieres de mí que quieres que haga yo por ti le dice y el hombre le dijo quiero ver y Jesús en el instante le dijo vete dice pues tu fe te ha sanado fue sano dice y luego siguió a Jesús por el camino saben este hombre no había visto a Jesús no había visto los milagros ni todo lo que Jesús había hecho pero él había oído y de igual manera saben nosotros no hemos visto tal vez a Jesús en cuerpo y carne no hemos tenido una reunión presencial con Jesús estamos teniendo reuniones online esta reunión aunque es presencial en el espíritu es una reunión online con Jesús no estamos presencialmente con él él no está acá presente como quisiéramos de verdad tener a Jesús con nosotros presente en este lugar pero tenemos una reunión virtual en el espíritu con él y un día dice cara a cara estaremos delante de su presencia en las bodas del cordero eso es lo que estamos esperando así que este hombre que no había visto saben su fe su fe fue activada por todo lo que él había oído y a pesar de que la gente silencio no metas bulla el hombre gritó gritó y gritó muy bien esa es una fe activa el hombre pudo haber dicho si mejor me callo no voy a decir nada estoy interrumpiendo no el hombre igual a pesar de eso comenzó a gritar y vemos como en los evangelios vemos como muchos tuvieron una respuesta de parte de Jesús y miren Pedro dice lo siguiente la primera carta la hemos estudiado hace semanas atrás primera Pedro capítulo 1 versículo 8 dice ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto a pesar de no haberlo visto tú alguna vez tuviste un amor de esos medio platónicos no algunos a veces se enamoran así de una chica así que ni ni tienes la oportunidad de conocerla ni hay chance no sé enamorada no sé de Julia Roberts y así miren lo medio antiguo que soy en cuanto a actores o sea Julia o Brad Pitt de repente no así no pero es tu amor así como platónico nunca vas a poder de repente tener una cita bueno por ahí están casados y todo eso pero miren ese tipo de amor en el buen sentido lo tenemos con Jesús no hemos estado sentados con Él como quisiéramos y va a llegar sí el momento en que estemos cara a cara con Él dice ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto dice y aunque no lo ven ahora dice creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso wow sí saben hay un gozo hay una alegría por conocer a Jesucristo que aunque no estamos sentados ni físicamente con Él saben experimentamos su presencia entendemos por la fe es por la fe que yo sé que voy a tener una eternidad con Él allí con Jesucristo con el Padre así que Pedro dice ustedes a pesar de no verlo a pesar de no estar ahora con Él ustedes dice creen en Él lo aman y saben esa debe ser una característica nuestra no del creyente de amar de ver y por eso es que hemos sido llamados de un mundo donde todo es visible hay un principio en este mundo ver para creer pero nosotros creemos en alguien que no vemos amamos a alguien con quien no hemos estado sentados nunca ese es Jesucristo pero creemos ¿por qué? porque hay un recibo que dice que Él pagó con su vida en la cruz por mi eternidad por mi salvación así que este hombre gritó o sea su fe lo llevó a gritar y no permitir que la multitud lo hiciera callar primer ejemplo segundo ejemplo Marcos capítulo 5 y voy a leer la historia del versículo 25 al 34 dice así había entre la gente aquí está Jesús yendo a sanar a la hija de Jairo Jairo se presentó y le dijo Señor por favor ven ahora por mi hija está a punto de morir sé que si tú oras por ella sanará y había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias ¿te imaginas 12 años de una enfermedad? yo no sé si alguno de ustedes vivió con algún tipo de enfermedad de dolor de padecimiento por 12 años yo no sé pero 12 años suena mucho demasiado había sufrido versículo 26 mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le pudiera y sin que le hubiera servido de nada o sea a pesar de ir a diferentes médicos y diferentes especialistas tratamientos análisis llega un momento en que hay un cansancio en que uno ya no quiere saber más ¿verdad? porque ya te cansaste y ves que en vez de ayudarte estás peor yo no sé si alguna vez pasaste por alguna situación así y vas al médico te dan un tratamiento pero en vez de mejorar vas empeorando y así está esta mujer 12 años en esta situación 27 dice cuando oyó cuando oyó hablar de Jesús se le acercó dice por detrás entre la gente y le tocó el manto dice pensaba si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana al instante dice inmediatamente cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción al momento también Jesús se dio cuenta de que él de que de él había salido poder así que se volvió hacia la gente y preguntó ¿quién me ha tocado? dice ¿quién ha tocado la ropa? ¿quién me ha tocado la ropa? versículo 23 31 perdón ves que te apretuja la gente dice le contestaron sus discípulos y aún así preguntas ¿quién me ha tocado? pero Jesús seguía mirando dice a su alrededor para ver quién lo había hecho la mujer sabiendo lo que había sucedido se acercó temblando de miedo y arrojándose a los pies dice le confesó toda la verdad y le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz se acabó tu sufrimiento ahora miren dice que esta mujer ella misma se dio a conocer ella misma dijo bueno si yo fui señor dice temblando de miedo dice se arrojó a los pies y le confesó toda la verdad dile tú a una mujer que te cuente todo te va a contar todo ya los hombres no o sea no sé no sé cuéntame todo no pues todo está bien no los hombres pero las mujeres cuéntale dile a una mujer cuéntame todo te va a contar todo o sea bien eso es bueno por las mujeres así que yo me imagino a esta mujer contándole todo el año uno fui con el médico tanto año dos con este otro incluso viajó otro año tres imagínese doce años ya y ahí está la mujer contando eso así que se volvió dice no bueno Jesús le dijo hija tu fe te ha sanado ven paz se acabó tu sufrimiento miren prácticamente era imposible casi imposible acercarse a Jesús pero sin embargo esta mujer se abrió el paso se abrió el paso saben esta mujer me hace recuerdo a la viudita la parábola que Jesús cuenta de una viudita que quería que el juez le hiciera justicia y por mucho tiempo estuvo señor juez hágame justicia señor juez hágame justicia señor juez hágame justicia y Jesús al final dice acaso Dios dice no a la justicia aquellos de sus hijos que pidan de día y de noche dice no fue la primera petición no fue la primera carta que esta mujer le presentó o el primer oficio legal que le presentó fueron varias veces hágame justicia hágame justicia y veo a esta mujer que se hace campo a pesar de la situación y esta mujer se abre el paso y encontró la manera de hacerse el camino en medio de la multitud y lograr tocar a Jesús un hombre gritando un ciego y no permitiendo que los demás lo callaran y una mujer que no permitió que la multitud no la dejara acercarse a Jesús uno gritó la otra fue en silencio porque alguien podría decir ah entonces siempre que tengo que pedir algo a Dios debo gritar a veces a veces sí y pedir que Dios haga pero hay otras veces en que en el silencio de su presencia podemos acercarnos y recibir algo de Dios sí amén gracias porque es así hay veces en las que necesitamos el explotar delante de Dios en el buen plan digo expresar nuestras necesidades y de repente tendrás que irte a un cerro para gritar por lo que estás esperando pero habrá otras veces que en el silencio de su presencia Dios hará algo pero ambas personas saben que tuvieron una fe dinámica porque hicieron algo no dejaron que las circunstancias se lo impidieran segundo persistieron y nuestra fe debe ser dinámica debe llevarnos a hacer algo pero también debemos persistir yo he escuchado muchas veces pastor mire estoy llorando por mi familia tantos años son 15 años que estoy llorando por mi esposo por mis hijos pero no sé cuándo más bien más oro más mal se portan por no decir otra cosa que me lo han dicho ya si y cuántas veces a veces oramos por cierta situación te pedimos señor obren esto y por favor sáname proveeme o responde y a veces pareciera que la cosa más bien se pone más difícil si pero estas personas como la viudita persistieron y nuestra fe debe persistir debe continuar persistiendo ya sea que la fe nos lleve a aclamar a gran voz o que podamos hacerlo en la quietud de acercarnos a su presencia saben estas acciones son violentas delante de Dios y recuerda lo que dice el evangelio los violentos arrebatan dice del reino de los cielos ya ahora al final de Hebreos si tú lees los primeros versículos claro ves los capísimos Abel Abraham Moisés José y todos estos por fe hicieron esto y recibieron pero en los últimos versículos dice pero hubo algunos dice que murieron creyendo pero nunca recibieron lo que habían pedido o creído dice murieron sin recibir ahora uno de repente diría pero entonces oye entonces por ahí algún rato pido 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 y nunca reciba Dios sabe en su soberanía lo que Él va a hacer ahora mira nunca ningún tiempo en la presencia de Dios va a ser un tiempo perdido si porque de repente en algún caso tú estés pidiendo por algo y nunca lo recibas nunca lo recibas y mueras creyendo como dice Hebreos pero sabes que ese tiempo de haber buscado a Dios de haber de haberte puesto delante de su presencia no es tiempo de perdido no es tiempo perdido definitivamente Josías por favor no es tiempo perdido el que tú estés delante de su presencia y aunque no recibas como dice Hebreos 11 has estado con Él has estado delante de su presencia y eso sabes que es la mejor cosa que te pueda pasar aunque no recibas ha habido en mi vida ciertas situaciones por las que he orado y no he recibido una respuesta no he recibido pero saben nadie me quita el hecho de que por esa necesidad he estado delante de su presencia he disfrutado de Él aunque no he recibido lo que he esperado he estado con Él y eso es lo más importante de nuestra fe y por eso es que este fin de semana el próximo sábado queremos orar entendiendo que no es de nuestra capacidad ni en nuestra fortaleza porque mira todos los recursos del Padre ahí en el restaurante de los cielos esperando tu pizza espiritual por el ejemplo que les he dado sabes todos los recursos del Padre todos los beneficios de su reino están disponibles a través de mi banderita que dice es por fe aquí estoy Señor estoy esperando Señor lo que tú me prometiste no porque yo lo pagué no porque yo hice yo algo por tenerlo merecerlo sino porque tu palabra dice que Jesucristo dio su vida por mí en la cruz y estoy aquí Señor esperando que tú respondas mi oración tu palabra dice que hemos sido salados que tenemos la mente de Cristo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Señor mi banderita dice que si puedo Señor que si soy capaz no por mis fuerzas sino por tu Espíritu Santo eso es fe dinámica de aquella que persiste a pesar de las dificultades quiero dejarte estos cuatro puntos para terminar para alentar nuestra capacidad de ver a Jesús Él nos da estas instrucciones la primera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia busca primeramente su reino lo invisible aquello que está por encima de lo natural por encima del COVID que está por encima de gobiernos de autoridades de justicia o injusticia está el reino de Dios y Jesús dice busca primero eso busca primero eso busca saben estamos aquí en la tierra no somos de la tierra pero estamos aquí para buscar el reino de Dios el reino eterno segundo Jesús le dijo a sus seguidores ahí en Juan 5 19 yo solo hago lo que le he visto hacer al Padre aunque era el Hijo de Dios la segunda persona de la Trinidad Él no se mandaba solo Él vino a hacer lo que le había visto hacer al Padre debemos ser nosotros una réplica aquí en la tierra del Padre por eso les digo siempre en los matrimonios frente a nuestra esposa como Cristo como Cristo como Cristo como Cristo porque así debe ser como Cristo debo ser yo una réplica del Padre tercero Pablo dice en Colosenses 3 2 concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra dice que nuestra atención esté ahí aquí si vivimos trabajamos estudiamos nos desenvolvemos y está bien y Dios quiere bendecirte mientras estás aquí quiere prosperarte quiere guiarte quiere que hagas las cosas con sabiduría con entendimiento con obediencia por sobre todas las cosas pero nuestra mente no está aquí en la tierra está allá miramos dice Colosenses 3 ya que resucitaste con Jesucristo a través del bautismo dice pon tu mirada en las cosas de arriba y por último también el apóstol Pablo en 2 Corintios 4 18 dijo así que no nos fijamos en lo invisible perdón en lo visible sino en lo invisible ya que lo que se ve es pasajero es pasajero es pasajero mientras que lo que no se ve es eterno dice busca primero el reino de Dios busca hacer lo que el Padre hace concéntrate en las cosas de arriba y vivamos viendo lo invisible aquí en la tierra es por fe es por fe y por eso es que el sábado o si quieres ahora al final la reunión de la reunión tú puedes escribir en una de estas hojitas de un lado como te decía y decir Señor gracias gracias por la vida gracias por mi familia gracias por el trabajo que tengo por el techo que tengo y del otro lado pondrás esto por favor es por fe que veré a mi familia en el Señor utiliza estas palabras es por fe no es por esfuerzo no es por capacidad no es por cuánto tú le machaquees a tu familia es por fe que veremos la mano de Dios obrando en nuestra vida es por fe que seré sano que seré sana es por fe que Dios obrará amén póngase de pie vamos a orar estamos ahí sentados en la mesa del Padre sabiendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual dice Efesios capítulo 2 que en Cristo hemos sido bendecidos y todo esto dice es por fe es por fe no es por esfuerzo humano no es por tu capacidad no es por cuántas cosas hagas es por fe y es por fe que podemos presentarnos delante de su presencia si tú lees Hebreos 10 y me gustaría que leas Hebreos 10 luego Hebreos 11 dice que tenemos Hebreos 9, 11 9, 10, 11 tenemos acceso a su presencia porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto perfecto así que esta mañana vamos a orar y vamos a poner nuestras vidas delante de Él Padre te damos gracias esta mañana gracias por poder estar juntos Señor una vez más Señor gracias por lo que Tú haces Señor Padre te pedimos que nuestra fe sea una fe dinámica activa que nuestra fe sea persistente a pesar de los obstáculos que hay muchas veces en nuestra vida Señor entendemos por Tu Espíritu Santo Señor que es por fe que recibimos de Ti que tenemos de Ti Señor es por fe que tenemos la provisión Señor más allá de nuestros esfuerzos más allá de lo que cada uno de nosotros pueda hacer es por fe Señor esta mañana sentados en Tu mesa Señor te decimos aquí estamos esperando creyendo confiando de que Tú harás las cosas una vez más Señor como lo hiciste Señor y como dice nuestro recibo Señor esta que es Tu palabra esta factura que declara que somos merecedores de Tu misericordia y de Tu gracia por lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros Señor nos relata y nos cuenta una y otra vez y otra vez las veces que en Tu infinito amor salvaste a Tu pueblo Señor salvaste a Tu nación las veces que Jesucristo sanó restauró liberó Señor aquellos que tuvieron un encuentro con Él Señor hoy venimos delante de Ti para pedirte Dios hazlo Señor hazlo una vez más Señor manifiestate Señor restaurando sanando liberando respondiendo Señor trayendo paz Señor a corazones que hoy necesitan de Tu presencia Señor es por fe Señor es por fe Señor no es en nuestras fuerzas nuestra juventud o experiencia de vida es por fe te pedimos eso esta mañana Señor que Tu Espíritu Santo nos revele el amor del Padre la presencia de Dios en nuestras vidas por favor Señor no quiero pasar la oportunidad este día si hay alguien en medio nuestro de los que ven por primera vez la transmisión si Tú quieres hoy entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez y entiendes que necesitas de este Padre que es suficiente Josías compartía el anterior domingo y lo hacía de forma tan tremenda Él es suficiente es todo lo que necesitamos y si Tú hoy reconoces tu necesidad si Tú necesitas de Él y quieres orar conmigo por primera vez y entregarle tu vida a Jesucristo te pido que ahí donde Tú estás levantes tu mano por favor puedas levantar tu mano gracias y puedas reconocer tu necesidad de Jesucristo en tu vida y repite conmigo esta oración Señor Jesús hoy te entrego mi vida Señor reconozco que te necesito necesito de tu presencia necesito de tu amor Señor aquí estoy delante de Ti Señor dame de Ti Señor te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis pecados y por todo aquello que he hecho fuera de Tu voluntad por todo aquello que he hecho fuera de Tu voluntad y me entrego a Ti y me entrego a Ti para ser Tuyo para ser Tuyo Amén Señor Amén 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 aquí estamos Señor aquí estamos aquí estamos Espíritu Santo abre nuestros ojos los ojos de nuestra mente de nuestro corazón teniendo tal vez cerrados estos ojos naturales Señor queremos abrir los ojos del Espíritu Señor y poder verte poder experimentarte Señor aquí estamos Señor aquí estamos Dios haz lo Tuyo Señor por favor Señor un Dios rodeando estoy pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado La espera terminará Sé que has vencido Tú nunca me has fallado Nunca fallas Dios En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré Tú siempre has sido fiel La noche no durará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con Tu amor Mi corazón te alabará Es por fe En Ti confiaré En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En Tus manos estaré En Tus manos estaré Tú siempre has sido fiel En Ti confiaré Tu promesas estaré Tu promesas sigue en pie Tú eres fiel Tú eres fiel Confiado andaré Tus manos estaré Tu promesas sigue en pie Tu promesas Tu promesas Tu promesas Tu promesas Tu promesas Tu promesas Si lo hizo antes Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú, yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas. Abriste el mar, abriste el mar, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En tus manos estaré, tú siempre has sido fiel, tú siempre has sido fiel y nunca olvidaré, tú siempre has sido fiel. Para siempre, para siempre lo serás, cada mañana es nueva tu misericordia, cada mañana renuevas tu amor por mí, cada mañana puedo ver, puedo ver tu amor. No es por vista, es por fe, no es por vista, es por fe, no caminamos viendo lo que está a nuestro alrededor. Oh, caminamos mirando al que está sentado en el trono, caminamos mirando al cordero, caminamos viendo al que vive para siempre, al que vive para siempre. Oh, queremos verte solamente a ti. Es por fe Señor, que tenemos acceso a tu presencia, es por fe que somos hijas e hijos del Padre, es por fe que tenemos prometida vida eterna. Es por fe que somos sanos, prosperados, es por fe que nada nos falta y que tenemos todo lo necesario. Señor, Señor, gracias, gracias, porque tú eres el buen pastor Señor, aquel que nos da todo lo necesario y aún más allá Señor, gracias te damos papito. En el nombre de Jesús, te decimos amén, amén.